El 24 de una clase aprueban primero a la mitad, aprueban un medio, ¿cuánto suspende? Un medio. Ahora, ¿qué hacen repesca? ¿Qué es la repesca? De la gente que ha suspendido hacen un examen al final de curso a ver si pueden salvar a alguien. ¿Eh? Al final de todo el curso entero a ver si alguien se salva por ahí. En la repesca, ¿quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Está bien. En la repesca aprueban un tercio de lo suspendido, es decir, un tercio de un medio. O sea, que aprueban un sexto. Entonces, ¿cuántos quedan suspensos? ¿Un medio? No. ¿Cinco sextos no? Porque tú le estás quitando de todo, no de los que aprueban. Es que los que aprueban ya los has quitado. Entonces, habían suspendido un medio y han recuperado un sexto. Entonces, los que quedan suspensos ya son que no. ¿Cinco sextos no? Dos sextos. O sea, aprueban. A mí me gusta hacer dibujitos. Cajitas y cosas de esas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Primero aprueban la mitad. Y luego aprueban un tercio de los que habían suspendido, que sería este cachito. Entonces, ¿qué? Es que vamos a ver, un sexto no es lo mismo, un tercio. No. Pero esto es un sexto. Aprueba. Un tercio de los que habían suspendido. Un tercio. ¿Y cuánto quedan suspensos? Dos sextos. Otra manera de verlo. Esto me lo enseñó una maestra de magisterio. Uno no sabe a la que está estudiando magisterio. Me lo enseñó el otro día. ¿Cómo explica el problema de fracciones? Venían hasta cuatro maneras de hacerlo. Digamos, lo divido en dos. Estos ya están aprobados. ¿Vale? Y ahora me dice que de la otra parte es un tercio. Pues entonces esto lo divido en tres partes. Y me dice que un tercio de esa gente ha aprobado. Tercio de los que habían suspendido, que son estos. Por lo que me quedan suspensos son dos sextos. ¿Ya que sí? Nunca se sabe.